Gracias a Polacrim por toda esta movida. Bueno, significa muchísimo. Significa el orden del hogar, significa mejorarlo, significa alegría para los chicos, significa que las cosas funcionan y que hay mucha gente dispuesta a ayudar y estamos nosotros como para estar también siempre con estas cosas de tratar de, por lo menos, en lo que se pueda mejorar un poquito la estadía de los chicos acá. Para contarle la agenda, Kai, desde bebitos muy chiquitos hasta ya adolescentes. Sí, tenemos bebés, tenemos lo que llamamos nosotros medianas, que son de 6, 7, 8 años, adolescentes, mamás con bebés, así que sí, es una población variada. Se resume que hay mujeres de 0 a 18 y varones de 0 a 4 o a 5, depende, si no tienen hermanas. En ese sentido, ¿cuáles son los espacios que ya se han podido intervenir con esta pintura que llegó? ¿Y cuáles son los que tienen en agenda para seguir trabajando? Bueno, tenemos, quiero de nuevo agradecer a Polacrim porque fue hermosa parte de la pintura que trajeron. Tenemos parte del comedor y la habitación de las adolescentes ya pintada y la de las medianas. Así que, bueno, quedaría un poquito el comedor, la cocina, nursery, parte del exterior, pero va a quedar hermoso. Parte del exterior también lo empezamos de la parte de atrás. Y le voy a preguntar, en este caso, a ustedes, Cristian, ¿cómo fue esta decisión de poder colaborar para poder hacer que la estadía de las chicas y los chicos acá sea aún mejor con el mejoramiento del espacio? Sí, bueno, la verdad que quiero agradecer a Canal 10, en principio, por la convocatoria. Sorprendido. Le decía a Pablo, la verdad que un gusto conocerlo por el laburo que están haciendo. Me encantó el lugar, me encantó el lugar. Estoy sorprendido. La verdad que lo tienen muy bien. Está muy lindo, no, no, no... O sea, muy cálido. Y la verdad que yo sabía que iba a ir a un hogar, no sabía que iba a venir a este la pintura. Y sí, tratamos de hacer un colorcito lindo que quedó muy bien. Sí, qué bonito. Así que, nada, estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Y la verdad que conocer a esta gente, que me voy más feliz todavía porque sé que tuvo un fin loable la pintura y estoy contento por lo que se hizo.